Pablo Rubén Villalobos, qué gusto saludarte amigo, pues este paro del Poder Judicial ya íntegro que incluye a la Suprema Corte nos viene a dar el escenario que se va a venir en los próximos días, horas, para qué tantos días, horas, cuando la Cámara de Diputados empiece a aprobar este dictamen de la reforma al Poder Judicial al que no le van a mover ni una coma de como la mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto va a ser un parteaguas histórico para el país, no sabemos si para bien o para mal, pero están despertando también a un músculo legislativo y a un músculo judicial que se están confrontando por un poder ejecutivo invasor completamente, Pablo. Entonces, este asunto nos preocupa qué va a pasar con el Estado de Derecho, qué va a pasar con tantos casos judiciales que están en este momento esperando a ser resueltos. El asunto me parece que está traspasando ahora también incluso al ámbito académico estudiantil, dice el presidente López Obrador. Yo no veo a nadie que alce la mano en contra de la reforma judicial en un arenga, en un mitin gigantesco que hizo con veinticinco mil personas con motivo de su sexto informe en el Zócalo de la Ciudad de México. Pero si hubiera caminado unos cinco kilómetros más hacia el Ángel de la Independencia, se hubiera encontrado con unos ocho mil estudiantes de derecho, casi todos de universidades públicas, diciéndole no estamos de acuerdo. ¿Y cuál es la respuesta del oficialismo? Son unos manipulados. Pablo, este asunto, la reforma judicial, ¿qué va a pasar con los jueces? Vamos a tener jueces de tómbola, vamos a tener jueces de academias patito, vamos a tener ministros y magistrados compadres. Vean el caso del presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, un tipo que es compadre de Ricardo Monreal y tres veces ya han un lado la elección a la alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Alessandra Rosso de la Vega, para favorecer a la hija de su padrino político catimón real. Eso es lo que quieren, a esos niveles nos quieren poner, ese es el tipo de jueces y magistraturas con los que quieren que este país camine en el pleno siglo, en el año dos mil veinticinco. Qué peligroso haya el escenario. No es casualidad que la academia, que los estudiantes de derecho, que son los próximos licenciados y abogados de este país, están diciendo qué futuro y cómo quieren que organicemos las leyes de este México nuestro. Se está perdiendo la oportunidad histórica de poder celebrar a la primera mujer presidenta para ingresar a un sexenio donde se puede venir una crisis económica, una crisis social, una crisis política y lo peor, una crisis jurídica, todo por el revanchismo de una sola persona que además no se quiere terminar de ir a su rancho. Pablo, mi comentario.